en estos momentos estamos viendo de un paciente que realmente el hospital de Quillabamba está vacío, mira no hay no tenemos mira en la otra cama también no hay hay uno creo mira ahí hay uno si, 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 si se ve, si se ve todo está mira la mayoría de las camas están vacíos y esto es somos domingo domingo 15, 14 de febrero del 2021 mira hay varias camas vacías mira mira este es el la sala COVID no hay nada mira frente a frente las alas las camas pero no hay nada no hay pacientes no hay pacientes bien compañero bien compañero si, si, si avanza nomás avanza para ver la realidad y la prensa dice que ahí lleno está lleno que todo el mundo está que ahí es que había gente pero ahora no hay claro yo creo que entran por un rato para el diagnóstico y todas esas cosas siga avanzando nomás sin hablar ya usted porque si no también estos se agarran contra usted claro ajá mira todo está vacío todo está vacío domingo domingo 15 de febrero del 2021 bueno esta es la realidad de enquiabamba bien compañero bien si, si, si bien compañero bien, bien ya yo creo que es suficiente señor Nicanor ¿verdad? bien no hay no es como se dice no es como dicen todos dicen que está repleto acá si hay un paciente es la verdad uno claro en todo habrá bueno de tantas camas que hemos visto solo habrá 10, 12 o 14 personas algo mucho bien compañero yo creo que es todo por ahora ¿no? o hay más camas vacías mira wow y son muchos hay uno que está en recuperación mira vacío vacío una señora ya está ya está bien está bien compañero gracias gracias cortalo gracias 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 por su apoyo gracias gracias hay uno gracias gracias compañero ya cortalo 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 ya ya no se preocupa me ha chapado no se preocupa no se preocupa lo que pasa ya no se preocupa